¿En algún momento de tu vida has tenido la sensación de que alguien te observa mientras duermes? Si tu respuesta es afirmativa a esta pregunta, muy seguramente sabrás lo nervioso y atemorizante que una situación como esta puede ser, pues aquello que pareciera discreto, pronto podría revelar aquello que sería capaz de revelar tus más profundos miedos. Sé testigo del siguiente caso, estimado pasajero del vagón del miedo. Es a partir del 20 de marzo del 2020, cuando un usuario dentro de YouTube, Danny Donahue, ha comenzado a compartir videos cortos, videos que sin saberlo harían que su tranquilidad dentro de casa, poco a poco fuese desapareciendo, ya que súbitamente algo se manifestaría. Aunque no se tiene información detallada, ni de cómo o cuándo es que este tipo de situación comenzó, debido a que quizá por privacidad o simplemente por no querer dar mucha importancia a estos eventos, es un hecho que a pesar de ello, no es difícil entender por qué paulatinamente decidió grabar aquellos momentos en los que más inquieto se llegó a sentir. Sin embargo, Danny nos otorga una corta descripción de su motivación para comenzar a filmar en ciertos momentos de la noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Después de aquellas 5 noches complicadas, Danny no volvió a compartir su situación, sino hasta el 5 de octubre del 2020, cuando aquello pareciera dejar de materializarse únicamente por la noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A pesar de que esto sería un claro motivo para mudarse, para Danny quizá no sería suficiente, ya que el 28 de marzo del 2021 actualizó su caso con este atemorizante espectro, mismo que en esta ocasión dejaría mirar su aspecto por completo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!